Hola, buenos días a todo el mundo por aquí. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy tengo lindas noticias para ustedes. Para todas aquellas personas que no me conocen, primero me voy a presentar. Mi nombre es Oscar Buso, soy un maestro, bailarín y coreógrafo profesional de tango argentino. También soy maestro profesional en artes marciales, cinturón negro en Pacua, Bagua o Pacua. Estas dos profesiones son lo que vengo haciendo, estudiando, entrenando y enseñando en los últimos 25 años de mi vida. Yo he nacido en Argentina y divido mi tiempo cada año, viviendo, trabajando parcialmente entre Buenos Aires y Europa. En Europa mi ciudad base es Múnich, en Alemania, donde tengo mi escuela de tango, Die Tango Schule in Schranich Halle, en el centro de Múnich. Y también mis alumnos de Pacua, a quienes enseño Pacua Elements. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de mí, ni para hablar de ustedes, sino es que quiero conectarme con todo lo más que sea posible, aquí, hoy, para entrenar, aprender, sentir, pensar y crear juntos. Este es el verdadero objetivo de mi trabajo en la vida, ayudar a conectar a personas a través de energía positiva para aprender y mejorar sobre nosotros mismos. Estoy seguro de que el tango y el Pacua y el Pacua y el tango son dos artes correctas para conseguirlo. Sí, claro. Bueno, no es mi deseo hoy hablar aquí de la situación planetaria global que todos estamos experimentando en estos días. Pero de los problemas que cada uno de nosotros debemos enfrentar, personalmente, como consecuencia de ello, tampoco quiero hablar demasiado. Solamente les puedo contar que mi escuela de tango debe estar cerrada, mis clases privadas de tango debieron detenerse también. Y lo mismo sucede con mis clases de Pacua cada semana. Por supuesto, ustedes también tendrán sus problemas y créanme, queridos amigos, estos no son los problemas más importantes que tenemos como desafío hoy en día. Los mayores problemas que tenemos es la socialización sin contacto cuerpo a cuerpo. El apretón de manos, el abrazo, el mirarse a los ojos con todo el mundo que deseemos, el estar encerrados en nuestros hogares. Sin poder ir afuera, a caminar, a correr, al aire libre, a tomar el sol, dejar de hacer deportes, de entrenar, de tener nuestros ejercicios semanales o diarios. Y luego, ¿qué nos queda? Conectamos con la televisión, las radios, internet, malas noticias, peleas en redes sociales, compartir malas noticias una o tres mil veces. Entonces, todos, todos, todos los miedos comienzan a venir juntos, las preocupaciones, el estrés. Puedo entenderlo. Todos y cada uno de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos también. Cada uno de ellos tiene una explicación justificada. Pero así, no vamos en buena dirección. Con cada miedo que se sale de control, con cada amenaza que sufrimos, con cada situación de estrés, nuestro cerebro activa de inmediato procesos químicos muy, muy fuertes y muy veloces. Y así comienzan a generar adrenalina, un poquito más tarde cortisol. ¿Y saben qué? La adrenalina y el cortisol corren inmediatamente por el torrente sanguíneo para hacer su trabajo claramente y distribuirse en las más de 60, 60 trillones de células que aproximadamente poseemos. El cortisol, por ejemplo, tiene la capacidad de bloquear, de inhibir algunas células protectoras de la salud de nuestra sangre. Cancela, cancela estas células por un tiempo para poder atender las situaciones de pánico y estrés. Entonces, está claro que como resultado, nuestro sistema inmunológico se cae. Bajamos nuestras defensas y abrimos inmediatamente las puertas de nuestro cuerpo. No solo a un virus, sino a cualquier otro tipo de enfermedad mucho más grave, mucho más importante también. No necesitan creerme si así no lo desean. Pueden ir y buscarlo en libros médicos nuevos y verán cuánto es cierto lo que les cuento. Entonces, mis queridos amigos, tenemos que ponernos en acción ya, ahora mismo, en movimiento. No podemos perder ni un solo minuto más. ¿Ok? Bailar tango y o entrenar pacua son dos acciones maravillosas que yo les voy a ofrecer desde hoy, online, aproximadamente tres veces por semana, como mínimo, hasta que podamos encontrarnos nuevamente cara a cara y poder practicar como lo veníamos haciendo antiguamente. Cada clase de tango argentino o cada clase de pacua elements tendrá una duración de 45 minutos, aproximadamente. Yo subiré los videos a mi canal de YouTube y los tendrás ahí cuando lo necesites para repetirlos tantas veces como quieras y practicarlos, por supuesto. También para compartirlos con familiares y amigos y después de eso podés conectarte conmigo y preguntarme sobre las lecciones, pedir algún consejo, evacuar dudas, etc. Esto es algo bueno para vos y en estos días sobre todo que tenés que estar adentro. Entrenarte y mantenerte en movimiento es fundamental. Pero atención, si solo mirás los videos y no te pones en movimiento y no haces las clases, eso no te va a ayudar de mucho. Entonces, al final de cada clase podés hacer una contribución en forma monetaria en mi cuenta bancaria personal. Los detalles de mi cuenta los colocaré al final de este video. Depende del país que vivas y en qué zona estés, cual sea tu moneda, si euros, dólares, pesos, argentinos, libras, esterlinas, no sé. En el país que te encuentres, que puedas colaborar con lo que vos creas que podés hacerlo. Un euro, un dólar, un peso, dos, cinco, tal vez veinte, cincuenta, cien. Lo que a vos te parezca, está bien. Si no podés o no querés colaborar con nada, no te preocupes, no te vayas, no te vayas. Quédate, hacé la clase, practicá, ponete en movimiento y compartilo con todas tus amistades y tus amigos. Para mí será siempre una gran ayuda, para mi trabajo, para mi desarrollo también y obviamente nos hará bien el intercambio. ¿Qué más? Bueno, creo que por ahora nada más pensar en el objetivo final, que es mucho más grande, que es conectarse, aprender y mejorar para estar sanos. Recuerden, nuestro cuerpo no fue creado para vivir conmigo. Nuestro cuerpo fue creado para vivir en creatividad. Chao, gracias. Gracias.